En el caso de utilizar ArtRender o utilizar Arnold, sin la necesidad de tener otro plugin extra como Vray o Corona, en este caso vamos a utilizar únicamente los recursos que 3ds Max nos ofrece. Y bueno, para ello es importante tener el mismo protocolo que habíamos platicado en los videos anteriores, sobre todo de utilizar en la vista lateral, de tener una personalización de sistemas de unidades, que tengamos el 1 a centímetros, es muy importante eso, sistema métrico a centímetros y que tengamos un grid precisamente con una escala 1 a 100. Bien, en ese sentido lo que estamos haciendo es que desde left ubicamos nuestra unidad mínima y aquí nos vamos a 1 a 10 y aquí tenemos el 100 y desde este punto podemos utilizar un 2, 4, 6, 8, 10, desde aquí 10 metros y aquí podemos utilizar un poquito más, unos 15 metros aproximadamente. Y por ejemplo aquí ya lo hice desde la línea, aquí shapes, line y bueno, seleccionamos segmento y a este segmento le damos clic, lo convertimos a line. Este segmento le damos clic derecho, lo convertimos a line y le damos un vértice, el cual también lo vamos a darle un filete, aquí le voy a dar libre el filete más o menos por este tamaño más o menos aproximadamente y quitamos el vértice y aquí le damos perspectiva con la idea de obtener precisamente una extrusión. En ese sentido, ya que lo extrusión, en ese sentido, ya que lo extrusión, se le puede dar la forma, aquí se extrusión, y le vamos a poner aproximadamente unos 3,000, más o menos con los 3,000 y ubicamos, ahora sí, el tipo de render con el que lo vamos a trabajar. En ese sentido, nos vamos aquí al render setup y aquí ubicamos el skyline, pues bueno, es muy importante entender lo que habíamos platicado también en videos anteriores. Es muy importante saber si queremos hacer una producción de render o una reproducción con algún tipo de real time, como lo que es esta modalidad. Este ícono nos va a permitir hacer un real time y desde este punto de vista vamos a elegir también el tipo de render donde queramos trabajar. Skyline Render o Vray RT, que ya lo hicimos anteriormente, Arnold o Art Render. En este caso, vamos a ocupar el primero que es Arnold, que es un renderizador bastante potente. Lo cerramos y abrimos nuestro gestor de materiales, nuestro material editor. Y aquí nos abre, que no es compatible estos materiales. Entonces, lo que hacemos inmediatamente es darle el standard y ubicamos la pestaña de Arnold en el surface, más bien en el tipo de built-in. Vamos a ubicar el standard surface, le damos clic. Y aquí lo que yo les recomiendo es arrastrar los materiales para tratar de que todos sean compatibles y evitar que no salga este tipo de mensajes. Entonces, una vez que estos mensajes ya nos salgan, aquí voy a cargar este material inmediatamente acá. Lo cargo al material, aquí ya está totalmente cargado, le voy a poner top. Y desde este punto de vista, yo voy a utilizar la cámara física, igual. Aquí tengo la cámara física, la voy a acercar un poco más. Y le ponemos modify y ubicamos precisamente aquí abajo el exposure, igual, un exposure manual gain en ISO, aproximadamente de 500 a 900. Entonces, al tener este material ya, bueno, perdón, esta cámara cargada, le podemos dar aquí cámara. Aquí le voy a poner su visualización como default setting y me voy a ir alejando. Entonces, aquí es muy importante ponerle un render y observar cuál es la connotación. Vemos que tenemos un fondo negro. Este fondo lo vamos a ubicar, rendering, lo vamos a modificar, environment. Y aquí podemos utilizar este material. Bien, entonces, desde este punto de vista, podemos ocupar ya esta visualización. Yo le voy a poner el wireframe. Y desde aquí, yo ya puedo empezar a ubicar cómo hacer mi material y cómo trabajar precisamente el carro. Bueno, hay que recordar que el carro no está agrupado. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es el merge y nos traemos el carrito desde alguna de las herramientas donde ya lo tenemos. Entonces, por ejemplo, yo me puedo traer desde el escritorio el carro. Desde aquí me lo traigo. Lo traje con merge. Aquí está abriendo el cuadro que se va a encargar de... Voy a elegir todos los elementos con los que fue hecho el cuadro. El carro, perdón. Le decimos ok. Y desde este punto, vamos a esperar a que el carro cargue en nuestro archivo. Ya cargó. Select and move. Lo movemos tantito. Aquí está el carro. Y lo vamos a agrupar ahora sí como carro. Y esta entidad ya se volvió carro que está agrupado. Entonces, aquí yo lo voy a acercar más o menos como por aquí. Y aquí en la cámara. Por ejemplo, este. Lo podemos acercar. Por decir, este lo podemos acercar. Esto lo podemos hacer de esta forma. Y aquí. Podemos aplicar un show save frame. Y hay que recordar que esto va a depender precisamente del tamaño de nuestro render. Podemos cambiarlo. Podemos hacer este render de 1200 píxeles. Por ejemplo, 1200. Y así podemos guardarlo. Dependiendo. Yo ahorita aquí lo voy a poner a 640 como estaba. Y bueno. Y en ese sentido. Estoy acercándome aquí con esta herramienta que es Dolly Camera. Y con este. Podríamos decir así. Con este paneo de cámara. Puedo sacar un render. Inmediatamente. En real time. En tiempo real. Y nos damos cuenta de las características. De el renderizado. Que estamos ocupando. Bueno. Este renderizado básico. Nos va a demandar. Precisamente diversas necesidades. La primera es. Que. Bueno. Voy a esconder este. Este ciclorama. Lo voy a poner aquí. Hide selected. Y desde aquí. Voy a utilizar. Mi default shading. Y voy a utilizar. La P de perspectiva. O. Cambio aquí. A perspective. ¿Para qué? Para no dañar. Precisamente. La visualización de mi cámara. Y desde aquí. Voy a generar. Material. Arnold. Ubicamos los materiales. Con la tecla M. O. En su defecto. Desde aquí. Material editor. Y aquí. Cargamos hasta abajo. En el diffuse color. No map. Bit map. Y nos vamos a la carpeta. De nuestras materiales. En este caso. Yo la tengo. En descargas. Ustedes la deben de tener. En alguna entidad. Y utiliza. Utilizo mis materiales. Que en este caso. Es la madera. Aquí les doy doble clic. Y aquí tengo una desventaja. Que el material. No me lo va a permitir ver. En escena. Eso es algo que. Hay que. Hay que estarlo. Manipulando continuamente. Sin embargo. Aquí el grupo del carro. Lo voy a abrir. Group. Open. Y en open. Le voy a activar. El material. Ajá. Aquí activamos. El material. Y aquí ya podemos ver. El material. Que estamos haciendo. Aquí estoy cargando el material. Y aquí también. Ya. Lo estoy observando. Entonces. Al tener mi primer material. Puedo ocupar. Precisamente aquí. El. W. Map. En modo box. Y aquí igual. Podemos ocupar. El. W. Map. En modo box. Y aquí ya tenemos. Los materiales. Por ejemplo. Este. Lo puedo cargar. Igual. Y aquí. Ambos. Los voy a cargar. Y acá. Estos dos. Los vamos a cargar. Igual. Con los materiales. Y podemos lograr. Diferentes. Características. Entonces. Una vez. Que se cargaron. Aquí. Cargo. El. W. Para ambos. Y se carga. En modo box. Para poder tener. Ambas caras. Controladas. Y desde aquí. También. Cargo el gizmo. Y con el gizmo. Podemos mover. Y darle. Dirección. A nuestro. Map. Esto puede aplicar. En Vray. Y aplicar. En cualquier renderizador. Que nosotros queramos. Entonces. Aquí lo tenemos. Y. En los de la tijera anterior. Quitamos la selección. Del gizmo. Y aquí también. Lo podemos lograr. W. Map. Aquí cargamos. El gizmo. Nuevamente. Box. Modo box. Y aquí. Igual. Lo vamos a. Tener de esta forma. Bien. Una vez que se terminó. Esta parte. Pues vamos a seleccionar. Nuestras. Ruedas con RECA. Con control. Oprimido. Vamos a obtener. Selección. Al mismo tiempo. Simultáneo. Material. Y aquí puedo ocupar. El mismo. Gizmo. W. Map. Para todos. Aquí le pongo. Box. Y aquí. Puedo cambiar. El. Origen. O la dirección. X. Fit. Y. Fit. Creo que todo estaba bien. En X. Y aquí ya tenemos. Estos elementos. Por ejemplo. Estos que tenemos aquí. En azul. Los podemos seleccionar. Y como es un material. Y como es un material. Que no demanda. Ciertas características. Es un material. Hasta cierto punto liso. Lo que vamos a hacer. Es cambiarlo de color. Desde este cuadrito. Y nada más ponerle. Aplicar el color negro. Igual. Vamos a hacer lo mismo con este. Y se le aplica el color negro. Desde aquí. Doble clic. Color negro. Únicamente cambiamos de color. La figura. Desde el punto de vista. Cerramos. Nuestro grupo. Y aquí. Lo que vamos a hacer es. Bueno. Ya lo estoy cerrando. Y me falta un material. Algo muy importante. Group. Open. Y. Aquí lo que vamos a hacer. Es abrir nuestro gestor de material. Normalmente. Y este material que tengo aquí. Aquí abajo. Nos vamos a ir. Precisamente. A los. Specular Reflections. Así como lo tenemos. Vamos a ver. Cuáles son sus características. Base color. Y por aquí tendremos. Precisamente. Specular Reflection. Y en el. Metalness. Le vamos a poner. Uno. Y aquí en el color. Le vamos a poner una especie de. Un gris. Más o menos. Hay que recordar. Que estos materiales. Si le ponemos. El fondo. Nos lo va a borrar. Entonces. De preferencia. Siempre hay que dejarlo. Así como lo vemos. Y pareciera que. Que no lo hizo de cristal. Pero realmente. Lo que acabamos de hacer. Es un metal. Por la apariencia que se ve. Es un poco limitada. En cuanto a la visualización. Sin embargo. El renderizado. Es muy. Muy bueno. Rename del material. Vamos a ponerle metal. Enter. Y ahora sí. Vamos a cerrar. El grupo. Close. Y lo que vamos a hacer. Es darle. Aquí en el display. Un hide. Oh. Para que salga. Absolutamente. Todo lo que teníamos ya. Activado. Y volvemos a cargar la cámara. Cámara. Cámara uno. Entonces aquí. Voy a. Nuevamente. A visualizar esta parte. Y volvemos a sacar. Nuestro real time. Aquí vemos. El material. Ya se cambió. Aquí tengo mi real time. Voy a volver a sacar. El material. Y vamos a. Activarle. Este material blanco. Vamos a ponerle blanco. Blanco Arnold. Y ahí está. Ya. La representación real. De nuestro render. Y si por ejemplo. Yo aquí. Lo cierro. Ya lo puedo empezar a girar. Y me puedo empezar a dar cuenta. De las características. De mi render. Es muy importante. Que si. Queremos guardar un render. Con muy buena calidad. Esto lo podemos hacer. Desde el Arnold Renderer. Y aquí vamos a cambiar. Precisamente. Nuestros. Niveles. ¿No? Yo les recomiendo. Que en este caso. El Tresolt. Hay que manejarlo. El 001. Es el que se va a encargar. De que esta imagen salga. Y únicamente. Hay que esperar. A que se regenere. Y que tenga. Un excelente tiempo. Por efectos. De video. Y de tiempo. Yo ya no lo voy a. Ya no lo voy a. A mover. Pero. El render. Va a tardar. Unos minutos. En lo que se regenera. Y va a tener. Exactamente. La misma calidad. En el tipo. Vray. Y que incluso. Si nosotros. Lo movemos. Desde el common. Y desde aquí. Le damos 1200 píxeles. Por los píxeles. Que les comentaba. El renderizado. Va a ser mucho. De mayor calidad. Pero va a tener mayores. Problemas. Para poderse. Guardar. Entonces. En este caso. Bueno. Ahorita. Por motivos. Más que nada. Los que ya les estoy conociendo. Pues el render. Si lo esperamos. Más tiempo. Mejor va a ser. Para nosotros. Para poderlo guardar. Y en ese sentido. Bueno. Aquí la diferencia. Es que el render. Lo podemos guardar. Desde aquí. Podemos mandarlo. Al desktop. Y lo podemos. Identificar muy bien. Render 1. Como Arnold. Y en ese sentido. Lo podemos guardar. Igual como JPG. Y nos podemos dar cuenta. De las características. De esta render. Y. Va a tener. Pues. Diferencias. Que. Poco a poco. Las vamos a ir entendiendo. Bueno. Ahora. ¿Qué va a pasar? Si yo quiero cambiar. A otro renderizador. Porque no me gusta. O porque lo quiero hacer en otro. Simplemente. Sencillamente. Si yo lo cambio. Va a ser incompatible. Y eso es muy importante. Entonces. Si yo lo cambio. A Art Render. La incompatibilidad. De los materiales. Va a ser tremenda. Yo lo que les recomiendo es. Una vez que cambiamos. A Art Render. Hay que recordar. Algo bien importante. Que cuando cargamos. Nuestro material. Aquí se nos aparece. En el modo. En el modo. En el modo. Por ejemplo. Slate. Podemos sacar. El material. Desde el modo. Slate. O desde el modo. Compact. Aquí yo voy a sacar. Desde el modo. Compact. Y aquí ya empezamos. A tener. Un poco de problemas. Por la compatibilidad. De los materiales. Entonces. Aquí. Hay que tener mucho cuidado. En cómo. Lo vamos a activar. Y yo les recomiendo. Que lo hagamos. Precisamente. Desde otro material. O desde otro aspecto. Sin embargo. Este es. En el modo. Lo hicimos. En el modo. Arnold. Y. En el siguiente video. Lo vamos a cargar. Como Art Render. Para que. Lo vean con mayor detalle. Muchísimas gracias.